¿Cuántos podemos darle un aplauso a la Iglesia Roca de Poder? Ah, no, con ese aplauso no le van a dar pero ni agua con azúcar. A ver, un aplauso para la Iglesia Roca de Poder, que durante toda la semana, ¿verdad?, estuvo proveyendo la alimentación para los niños y hoy también, hoy también van a bendecir a los niños con un rico aperitivo. Así que vamos a iniciar y ellos van a cantar el tema Yo Soy la Luz, inspirada en la historia de Daniel. A ver, todos los niños que están en las sillas, apoyennos con los aplausos. Apoyennos con sus palmas, los adultos también. Con Jesús, Él es tan grande y tan asombroso. Su palabra a mí, enciende la luz. Y como Daniel, podemos ser. Voy a guardar mi integridad, mostrando el mundo a ti. Yo Soy la Luz, wow, wow, wow. Soy de Jesús, wow, wow, wow. Él es mi rey, wow, wow, wow. Le sigo a Él, wow, wow, wow. Y viene a ser luz. ¿Será que yo también puedo brillar como Daniel? Sí, porque tienes a Jesús. Tú también puedes hoy brillar y como Daniel. Y la verdad, borrando a Dios, nos mostrará que el peor de Dios, nos mostrará. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, es que Jesús somos de luz, wow, wow, wow. Soy de Jesús, wow, wow, wow. Él es mi rey, wow, wow, wow. Y yo con él, wow, wow, wow. Yo Soy la Luz. ¡Puedo brillar! Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Puedo brillar! 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 Soy Jesús